Música Música Oye me encendido, ya tu sabes la fraga Aquí en Melinda Retaurán, lo más fuerte Del domingo, a nivel de salsa Elcatedral.com con la fraga DJcatedral.com Y mi corillo aquí encendido, a nivel de salsa Toque de queda Música 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 Dime Ney, como están los domingos Aquí encendidos, dime algo ahí Oye, esto es lo más fuerte Esto es, esto es Mejor que el Águila en Nueva York, esto es Lo más fuerte que hay Santo Domingo, Colombia México, Panamá, Curacao Todos los países se pueden de aquí Porque esto es lo más fuerte que hay Esto es los minas leñas Colombia etreña El Capotillo Todo el barrio aquí Esto está encendido, encendido A nivel de salsa A nivel de salsa Dime a ver Charlie, ¿cómo es que están los domingos aquí? A nivel de salsa, tú con tus timbales Yo poniendo salsa, dile a la gente que es lo que está pasando aquí todos los domingos Bueno, definitivamente Es el mejor ambiente del domingo En el área de Lawrence Así que ya tú sabes, se tiene que dar cita No te olvides Este y todos los domingos Estamos aquí encendidos El 2x1 Mi pan, el catedral de la salsa Tú para Charlie Para la calle con la fraga ¡Pum! Encendido, encendido En bailadera total Lo mejor que hay, Melinda Oye, encendido a nivel de salsa Mira cómo es que estamos Mira, dale pa' allá, dale pa' allá Mi pan, el flaco de Jaina La gente del Capotillo La gente lo mina A nivel de salsa No hay otro lugar que no se ajecen Para escuchar salsa Lo mejor del fin de semana Todos los domingos ¡Ya! Ahí dije el catedral de la salsa Aquí en Melinda Restaurant La gente lo mina, la fraga Tú sabes que lo que Alantifico ¡Ya! Me quité Si quieres buscar el mejor ambiente Las mejores extensiones Dos dudas más Va aquí a Melinda Tú le encuentras todo El mejor ambiente aquí Estamos aquí gozando en Melinda Esto es salsa por un tubo y siete llaves El amor para ti Estás de los amigos Todas las luchas del mundo Ya no quiero más ¡Ya! 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 La... ¡Ya! 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 Encendido recuerda si quieres salsa ven para Melinda con el más fuerte DJ Catedral.com ¡Llévatelos Fraga! ¡Gracias!